Hay el que come callao, dice el que come dos veces Hay el que come callao, dice el que come dos veces Ay me dijo la vecina, hay la vecina de frente Los callao me fascina, y esa vecina es mi suerte Los callao me fascina, y esa vecina es mi suerte Ay tu llegas callao, y comes callao, y regresas callao Y repites callao, porque te comes callao Y dice el que come dos veces, por eso yo ando callao Y me regresas a suerte Wilson, John Lewis y Dixon, son unos come callao ¡Gracias! El dirección, Juan Carlos, Eloy y Dixon, vamos pa'lante muchachos Ay el callao es callao, y sabe vivir tranquilo Los ando mujeres lindas, y en parranda con amigos Y con su estilo de vida, cosas buenas conseguido Y con su estilo de vida, no le faltan los amigos Ay tu llegas callao, y comes callao Y regresas callao, y repites callao Porque te comes callao, y se te come dos veces Por eso yo ando callao, y me merezco esa suerte Porque te comes callao, y se te come dos veces Por eso yo ando callao, y me merezco esa suerte Porque te comes callao, y se te come dos veces Ay, llega callao